Muy buenas noches estimados oyentes, bienvenidos a Fútbol Perú, un canal dedicado a informar sobre el fútbol peruano. El día de hoy le traemos noticias sobre la selección peruana que ya se encuentra en Brasilia, donde este martes se enfrentará a Brasil por las eliminatorias al Mundial 2026. El equipo de Jorge Fosati se dirigió directamente a su hotel de concentración en Brasilia, donde le esperaba un grupo de hinchas peruanos. Recordemos que la bicolor entrenó este lunes en la Virena y paró este posible once para el partido ante Brasil. Según América Deportes, este sería el once que presentaría Perú este martes ante Brasil. Pedro Galés en el arco, Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens como stopper por izquierda regresando a su posición. Jesús Castillo se queda en el medio campo y a sus costados estará Wilder Cartagena, que vuelve junto a Sergio Peña, Luis Advíncula y Marcos López. Ellos retornan uno tras su fecha de suspensión y el otro tras recuperarse de su lesión. Arriba no hay cambios y se mantienen Edizo Flores junto a Alex Valera. Las vueltas de Luis Adíncula, Marcos López y Wilder Cartagena. El equipo titular fueron las novedades en la práctica de hoy de la selección peruana. El once probado, Galese, Araujo, Zambrano, Callens, Advíncula, Castillo, Cartagena, Peña, López, Flores, Valera, escribió el periodista de RPP, Kevin Pacheco. Perú hoy comidas al partido ante Brasil. Galese, Araujo, Zambrano, Callens, Advíncula, Castillo, Cartagena, Peña, López, Valera, Flores. Mañana hay charla y allí se define si revalida el once o cambia, escribió el periodista de Líbero Gustavo Peralta. Brasil y Perú jugarán este martes a las 7.45 pm hora peruana en el estadio Mané Garrincha. Los brasileños marchan en el cuarto lugar de la tabla con 13 puntos, mientras que Perú es noveno con seis unidades. Dorival Junior, técnico de la selección brasileña, habló en la previa del duelo del martes ante Perú y anunció los tres cambios que tendrá su equipo con respecto al once que arrancó frente a Chile. Perú está en proceso de recuperación, similar al que vive Brasil. Buscamos un resultado respetando mucho a nuestro adversario, que también viene en un proceso de recuperación, intentando hacer un ajuste, tal vez el mismo que nosotros estamos buscando, dijo el técnico de Brasil. Según se pudo confirmar, Vanderson irá en lugar de Danilo, mientras que Bruno Guimaraes arrancará en lugar de André y Gerson reemplazará al suspendido Lucas Paquetá. El capitán del equipo será Marquiños.